Este martes comenzó Desierto Escénico, Encuentro de Arte y Activismo Sexual, una iniciativa que busca dialogar, informar y educar a través del arte sobre diversidad y salud sexual. Además, generar asociatividad entre los y las activistas y artistas, y así contribuir para que la región sea más inclusiva. Esto quiere decir que todas las obras que presentemos en el marco de nuestro encuentro serán relacionadas a las diversidades sexuales, y así también tocarán temas como el VIH y otras ITS. Muy especialmente desde la mirada de nuestra región, de nuestra realidad, que es parte de la característica que siempre ha estado presente en nuestro encuentro, los cinco años ya de vida que llegamos realizando el Desierto Escénico en la región de Tarapacá. El gestor cultural y activista VIH Positivo comentó que además de la presentación de teatro, danza, música, cortometrajes y performance, se sumarán otras actividades. Hemos sumado un ciclo especial de conversaciones, por lo que tendremos cinco conversatorios en los que estaremos hablando, dialogando y debatiendo junto a destacados y destacadas activistas en materia de derechos sexuales, de salud sexual, de diversidades sexuales, tanto locales, nacionales como internacionales. El encuentro se realizará hasta el domingo 6, con actividades que se exhibirán por las redes sociales de Desierto Escénico, salvo los conversatorios, para los cuales las personas deberán solicitar el link de ingreso de la plataforma, esto con el fin de resguardar los espacios de discursos y acciones de odio que aún persisten en algunos grupos de la sociedad, explicó Díaz Olave. Hemos sumado dos disciplinas artísticas que no eran parte del Desierto Escénico y que ahora van a nutrir la cartelera de nuestro encuentro, y que son músicos disidentes y cortos diversos. Los músicos disidentes es una jornada en la cual estaremos conversando con cinco músicos de la escena queer local y nacional, en el que nos van a estar presentando sus trabajos y nos van a estar hablando acerca de sus propuestas creativas. Y el ciclo de cortos diversos será un espacio en el que estaremos revisando tres cortometrajes, uno de Argentina, uno de Colombia y uno de Perú. Toda la información sobre los horarios de conversatorios y obras están disponibles en las redes sociales de Desierto Escénico y de Diverso y Positivo. Desierto Escénico y Positivo